¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 No tengo nada de ofensión que me encuentre en mi gente de verdad. Estoy con las patas mías después de tanto a mi nada. La flor me muestra sus colores que me ha recalado una canción. El niño tiene una sonrisa y yo no tengo nada. Estoy con las patas mías. Señor, tú me vas a llamar. Estoy con las patas mías. Señor, tú me vas a llamar. Estoy con las patas mías. Señor, tú me vas a llamar. Estoy con las patas mías. Señor, tú me vas a llamar. Dios, duermo las patas mías. Señor, tú me vas a llamar. Am chat con las patas mías. Señor, tú me vas a llamar. Con el Señor, Santo Santo en los cielos, Nuestra Señor, Santo Santo en los cielos, Nuestra Señor. Aquí pues, Padre, un hijo dejo. Amén. Aquí pues, Padre, un hijo dejo. Con el Señor, aquí pues, Padre, un hijo dejo. Amén. 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 Amén.